muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar de un par de cositas la primera es un mega resumen del rivers divers bueno vale no es el rivers divers es star citizen live que por cierto no fue live está pregramado pero bueno es por una parte y después por otra parte vamos a hablar de esa nueva característica que está puntísimo de implementarse que es la personalización de las naves que os vamos a enseñar más o menos cómo es si no lo sabéis ya en cualquier caso el ptv el reino de pruebas está abierto al público ya que está en la última oleada así que si queréis probarlo en el momento de escuchar este vídeo deberíais de poder siempre cuando tengáis una cuenta por supuesto empezamos pues a hablar de las cosas relevantes de toda esta charla la primera es que las naves en star citizen están ahí para rellenar una necesidad es decir no hay ninguna nave que no sirva para nada o que esté sencillamente porque es bonita se están porque bueno porque hacen falta eso sí sí que es verdad que hay mecánicas las cuales no tienen todavía una nave asociada lo cual no significa bueno pues que no vayan a salir también estuvieron un ratillo hablando de cosas tan bueno obvias a veces como que el hecho de que hay naves que están inspiradas tanto en cosas reales como en otros elementos de ciencia ficción que hemos vivido todos hasta ahora hablaron también de esa guía de marcas no de estilos que siguen para crear las naves y es que en principio cada una de las marcas pues tiene una serie de pautas que bueno los diseñadores deben de seguir para realizar o crear naves que entren dentro de la marca no a eso es algo que ahora parece muy evidente y es algo que vemos día a día sin embargo ya sabéis los que lleváis más tiempo aquí que cuando esto empezó no era así de hecho hay algunas de las naves que tienen que ser revisadas precisamente porque no encajan véase como por ejemplo los valientes poseedores de una redimir además de esto mismo que acabamos de comentar también es verdad que han tenido que revisar algunas naves por cosas muy sencillas cuando las crearon por primera vez está contaban con otro motor y bueno no es técnicamente otro motor pero bueno ya sabéis que se hizo un paso de crytek a lumberjack que es casi lo mismo pero no es igual la cuestión es que ese salto pues hubo que modificar cosas en las naves también al añadir mecánicas hubo que modificar cosas en las naves es decir las primeras naves las cuales no seguían correctamente la marca y que además no estaban actualizadas pues evidentemente han necesitado un retoque por supuesto actualmente en la pipeline que siguen para crear las naves todo esto está está ya superado de hecho tienen herramientas bastante actualizadas ya sabes que pasaron mucho tiempo creando las bueno pues tienen herramientas que están al día tienen todo a una serie de capacidades y de ordenamiento que antes no tenían la verdad es que han suplido y han superado todos estos problemas antiguos algo tan sencillo como por ejemplo nos hablan del ejemplo de las métricas y es que tuvieron bastantes problemas con el tema de las métricas y diseñaban a lo mejor una cabina o diseñaban cualquier parte de la nave y resultaba que ésta no encajaba con el resto de las medidas del mundo de star citizen lo cual bueno pues podéis imaginaros la catástrofe que puede llegar a ser sobre todo por el hecho de que tenían que redimensionar desde un punto de diseño muy 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 esencial muy básico muy o sea inicial pues todo el proceso no ahora desde el principio diseñar una cabina y ya saben dónde va a estar la cámara ya saben dónde va a estar la visión esa que visión va a tener todo lo que es la ergonomía de la nave el asiento los alcances todo eso ya estaría desde el inicio perfectamente definido cosa que antes pues desgraciadamente no era así comentaron algo sobre lo que es la fase de white box bueno por cierto si tenéis interés en cómo se hace una nave tenemos un par de vídeos explicando cómo se hacen tanto las fases white box grey box y después la fase final etcétera bueno todo eso lo tenemos dentro de nuestras listas de reproducción echarle un vistazo bueno pues hablando de la fase de white box básicamente quisieron aclarar un poco es una fase en la que ya tienen predefinido casi casi terminado lo que es la parte más básica de la nave las métricas están definidas la capacidad de volar está definida y eso ya les permite directamente meterlas dentro del motor del juego y empezar a ajustar esto también se aplica por ejemplo a los vehículos de tierra lo cual implica bueno pues el giro implica la potencia del motor implica la suspensión y bueno una vez que todo eso está bien está correcto bueno pues pueden seguir avanzando en la pipeline y bueno yo estoy diciendo el pipeline pero vaya podemos podemos traducirlo como línea de montaje no como los pasos a seguir para terminar un nave bueno una vez que terminan lo que es ya la fase de white box pasan a la fase de grey box la cual bueno pues ya se trabaja de una manera mucho más exquisita las métricas se empiezan a trabajar los detalles en algunas texturas la iluminación algunos algunos principios de sistemas temas de propulsión el sonido estados de daño y todo eso bueno pues sumado al hecho de que la nave que están trabajando o en la que están trabajando pues hace falta porque digo si hace falta o no bueno pues el hecho es que hemos visto que durante el proceso de start it dicen que han comenzado con naves y las han dejado literalmente a mitad del proceso porque bueno pues en algunos casos se ha dado el hecho de que sencillamente no haga falta es una nave totalmente irrelevante porque ya hay naves que cumplen su función y se deja para más tarde porque bueno hay cosas que tienen prioridad pasa por ejemplo también con el tema de las mecánicas normalmente se suelen trabajar las naves que van asociadas a las mecánicas que van a ser incluidas en ese momento por eso tenemos terminada por ejemplo las naves de minería antes que las de salvage no de la de recuperación de objetos bueno pues cuando terminen o trabajen en la mecánica de recuperación de objetos entenderemos empezaremos a tener las naves asociadas no a esa mecánica también tenemos que no se nos olvide squadron 42 squadron 42 ahora mismo es 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 la prioridad número uno para estar si dice no para signo para lo que es la empresa de manera que todo lo que todas las naves o las naves que intervengan en squadron 42 tienen prioridad absoluta a ser trabajadas y terminadas así que bueno ya sabemos que en un momento determinado si están trabajando en una nave y tienen un problema que no pueden superar en el momento pero saben que lo van a superar más adelante la aparcan la dejan de lado hasta que eso se pueda hacer y también de la misma manera cuando tienen naves aparcadas y descifran cómo arreglar un problema bueno pues la retoma eso es algo bueno es algo interno pero que es algo que hacen así también a nivel interno tienen en cuenta bueno lo que son los artistas no todos los artistas son buenos con todas las naves de hecho hay algunos artistas especialistas en algunas de ellas en algunas marcas y el fin y al cabo lo que haces es adecuar cada uno de los puestos de trabajo a la capacidad del artista algunas de las normas que siguen para crear las naves se pueden reducir no a tres lo primero es que sea útil después que sea que tenga tenga estilo no que siga el estilo adecuado pero por último aquí viene mi favorita de rule of cool no que es algo así como la regla de lo guay y es que básicamente cuando tienes una nave o estás diseñando una nave que bueno que sabes que tiene que hacer algo que a lo mejor no está perfectamente explicado por la ciencia ficción no y es más un space ópera tienes que tirar de un poco de libertad artística o tienes que bueno la cuestión es que al final tiene que quedar guay esto no deja de ser un juego aunque es un juego con mucha base real pero no deja de ser un juego así que bueno pues la rule of cool la regla de lo guapo de lo guay es aplicable queda bien si pues déjalo aunque quede aunque sea un pelín falso en cuanto a todas las naves que tenemos volables pero todavía hay algunas que usan el had antiguo así como los niveles de daño antiguos lo que significa que bueno en algún momento eso tienen que revisarlo y tienen que actualizarlo es algo que ya sabíamos no que lo sospecha vamos pero bueno ahí está es algo que ya está en conocimiento de todo desde aquí podemos diferenciar entre dos cosas bueno para por un lado tendríamos el rework no es ser recreación que básicamente es la nave y hacerla desde cero otra vez o sea de cero totalmente creas otra vez la misma nave con las nuevas tecnologías o las nuevas capacidades que tenga o bueno después están las actualizaciones por así decirlo y es que básicamente lo que lo que mejora son los niveles de textura animaciones y algunas mejoras lo que es el código se habló también algo de las torretas y es que no sé si os habréis fijado pero hay en muchas torretas que bueno están voy a ser un poco vamos a hablar mal están colocadas con el culo es que es verdad hay algunas torretas que no pintan nada donde están y bueno pues ellos lo han admitido básicamente lo que han llegado a decir es que algunas de esas torretas se pueden quitar o sea llegar a un momento en que se elimine ni punto y no hay problema pero hay otras torretas que están ya ancladas y que están prefijadas en lo que es el esqueleto de la nave eso no hay manera de quitarlo de manera que bueno pues las naves que tengan esa característica pues tenemos esa torre de ahí y la disfrutaremos forever también enlazado a esto y pensaréis bueno pues sencillamente evitamos esas naves y ya está bueno pues cuando crean naves nuevas siempre tienen en cuenta en las naves antiguas sobre todo pensando en la mecánica en el trabajo que se va a hacer etcétera y están tratando de no crear una nave están tratando de no crear siempre lo nuevo sea mejor que lo viejo y diréis porque qué tontería no básicamente es por ejemplo digamos que quieren sacar una nave de transporte de nada de transporte tenemos varias tenemos desde la caterpillar que es única y exclusivamente transporte tendríamos también las más pequeñas con y las constellation para taurus que todavía no salió y la han movido varias veces o naves del estilo la cuestión es que qué pasaría si sacan una nave que es mucho más barata más rápida y con mucho más espacio bueno pues al fin y al cabo todo el mundo nos iríamos a por la nave nueva y dejaríamos las antiguas de lado pues esto es algo muy simplificado evidentemente pero es algo que quieren evitar y pasaría pues con todas las naves no hablaron también de lo que son las naves snap los cazas en esas naves ya sabéis por ejemplo la arquímedes la p52 están son naves que están atracadas son naves muy pequeñas y están normalmente en unión con otras naves más grandes el ejemplo más evidente bueno es la nave que acabo de comentar que es la que está atrás de las constellation en las con y ya han dejado claro que estas naves son son blandas por definición son son naves que no suponen un peligro real a la hora del combate son como si fuera una torreta más pero que vuela básicamente aunque sí que es verdad que en un futuro si podrían tener ya tener cierta utilidad bueno pues porque habrá zonas en las que las naves grandes no podrán volar habrá a lo mejor planetas con mucha gravedad que no te permitirían salir del planeta con la nave grande pero sí con un cazas noob o sencillamente para moverte rápidamente y cómodamente más que no con un pedazo de tren de mamotreto de nave pasaron después de esto hablar un poco de lo que es la modularidad interna de las naves la cual pues sigue siendo algo prefiero que sigue estando dentro de sus planes eso se confirmó en una round diversa se hace ya bastante tiempo pero bueno pues se queda un poco ahí en stand by pero bueno sí que sigue siendo parte del plan bueno aparte de esto y enlazado es también el tema de la decoración de las naves o sea mover una cama o mover un pupitre o una una silla cualquier parte de lo que es decoración más allá de lo que es la decoración en sí de poner una lámpara o poner el casco o la cabeza de tus enemigos o cosas así bueno pues esto se podrá hacer evidentemente por supuesto con un límite obvio por ejemplo no creo sinceramente que se pueda mover la cama de las nuevas series 600 más que nada porque forman parte del fuselaje no pero hay otras otras naves mucho más grandes con mucho más espacio que efectivamente si permitirán el movimiento de esos muebles y hablando de camas bueno pues también salió el comentario de que hay muchas naves antiguas que tienen camas pero no tienen servicio por ejemplo bueno pues esto es algo que es raro en tal y como están pensados los conceptos actuales de las naves así que sencillamente pues en algún momento podría podría atenderse a esas naves pasamos ahora hablar un poco un poco a la acción romper puertas romper ventanas acceder por la fuerza en naves por supuesto sigue sigue estando dentro del planning es algo que se va a hacer no nos indica cuándo pero bueno si se va a hacer es más también está planeado el hecho de poder romper el casco de la nave y acceder por ahí sin embargo eso ya es bastante más complicado intervienen mecánicas que no están creadas todavía y eso bueno eso sí es algo que ya dicen que está que es a largo plazo está planeado pero está previsto pero no está planeado vamos a dejarlo así y por último pero no menos importante hablan un poco de su auténtica falta de previsión a la hora de crear esas bases de datos de naves y es que resulta que lo que son los datos es las stats de las naves las estadísticas se actualizan a mano y eso genera muchas veces problemas problemas a nivel de que no sólo que se pueden equivocar sino que existen ya errores previos antiguos que están en la base de datos y que como es una cosa que se actualiza muy de cuando en cuando o sea a lo mejor estaremos hablando de una vez al año o así pues hay errores que perduran y que es difícil de identificar porque precisamente por eso en lugar de bueno pues de tener una pequeña base de datos de cada una de las de las naves no lo saben y si lo saben significa que pueden y que tienen que arreglarlo pero como sabéis esto ahora mismo es un juego de prioridades y no es cuestión de ponerse a hacer eso ahora sencillamente porque no es importante o al menos no es tan importante como otras cosas así que bueno pues ahí estamos y con esto hemos terminado es estar en life y vamos a pasar a hablar directamente de esta nueva característica de las naves esa personalización de las naves básicamente lo que tenéis que saber bueno pues entráis en la página buscáis la nave que queráis actualizar en este caso yo cogí la versión de combate y se os presenta esta pantalla una vez aquí podéis observar a la derecha bueno las opciones que tenéis a la hora de bueno de pintar la nave pintar lo que es el casco tan separadas bueno pues por lo por ejemplo en este caso la los colores de la celebración se entiende que esos colores sólo serán disponibles bueno pues ahora que lo van a sacar después ya no después colores estándar colores premium colores metalizados etcétera si os fijáis abajo a la derecha pero no del todo en el precio va cambiando dependiendo de lo que está incluido en la nave básica y lo que no es decir fijaos que esta vale 70 y se pondríamos otro color valía 71 después paseamos pasaríamos a lo que es el interior y bueno pues podemos poner madera podemos tener eso de color gris los salpicaderos azules verdes amarillos o con rayas o bueno como sea no fijaos una vez más en los precios porque si queréis cosas que no están incluidas en la base e iría aumentando en cuanto al mando sport o están en cuanto a los asientos sport o estándar exactamente igual que ante los materiales que encontrarían vamos cambiando el material de lo que es el asiento están los materiales premium que incrementan el valor y después los materiales estándar normales después el acabado de algunos detalles bueno pues en este caso si veis lo que cambia es la palabra origin del asiento de piloto es el que más os parezca y el que vaya con vuestra con vuestra personalidad pasaríamos después a lo que es la cama la cama ahora pues tiene sus estándar que es la gris y la blanca y después ya las premium que básicamente es escoger que tenga el logo en gris y en blanco o el nombre completo de la compañía en gris o en blanco último el pack no por ello menos importante el pack de armas no deja de ser bueno pues una reunión de lo que son bueno pues armas misiles el refrigerador el motor de quantum todas esas cosas en la planta de energía etcétera no dependiendo del pack que queráis o que queráis pues tenéis diferentes armas diferente configuración tanto balística como de misiles como de armas de energía etcétera aquí el único hincapié que quiero hacer es que bueno que todas estas armas las podéis conseguir in game o sea que si os queréis ahorrar por ejemplo este pack que está puesto ahora mismo eleva el precio a 108 euros a lo que vengo a decir es que si no queréis gastaros más dinero la mayoría de estas cosas las podéis conseguir dentro del juego así que bueno que no es una no hay que perder la cabeza con estas cosas en plan necesito este arma bueno podéis conseguirlo más adelante sin problemas sin tener que subir el precio bueno dicho esto escogéis la el que queráis y una vez escogido bueno estamos al punto siguiente que viene a ser la decoración interna de la nave que tenemos como decoración bueno pues en primer lugar esa máquina de café estará asociada con la bebida después la máquina de comida esa termo mix no aunque está asociada a la comida un altavoz de música que todavía no funciona vamos por aquí un marco de fotos y por último un reloj si os fijáis todos los detallitos suben 10 dólares el precio final de la nave una vez que está hecho esto bueno pues sencillamente tenemos que pagar para pagar la nave si estáis en el reino de pruebas lo único que tenéis que hacer es usar los store credits porque os dan un dinero para que pagáis esto una vez lleguemos al live bueno pues hagáis pues hagáis como queráis y eso cada uno por último queda comprobar en el juego si se ha aplicado todas las cosas y bueno efectivamente podemos ver cómo los materiales han cambiado podemos ver el interior de la nave bueno por supuesto las maravillosas vistas que ofrecen las naves las de la serie 300 por supuesto la marca origin ya sabéis pero bueno ahí tenemos el reloj tenemos la cama con los cambios tenemos aquí todos los objetos de decoración que hemos comprado y que hemos puesto de manera extra no ese reloj bueno pues marca el tiempo en el que llevo en la nave no marca ninguna horas llevo tres minutos en la nave y así es como por marca supongo que en el futuro eso se podrá ajustar aquí tenemos una serie un marco de fotos en el que bueno van cambiando las fotos de manera automática también doy por hecho que en el futuro esas fotos podrán ser cambiadas y podrán ser puestas bueno podemos poner las fotos que queramos intentando a ver si llegaba al marco de la foto para poder interactuar con él pero no he podido nada que no hay manera bueno que más tenemos a la derecha tenemos nuestra máquina de café con esa taza que ya sabéis que podemos interactuar con ella coger beber sacar y aún así tenemos la máquina de café con nuevas animaciones la cual bueno pues son las que podéis ver para mi gusto bueno para mi gusto faltaría que se viera el chorrito de café y que la taza se llenara pero bueno eso es algo que es seguro que llegará como sabéis esto porque este hasta aquí bueno esto lo que va a hacer es va a estar enlazado al sistema de bebida y de comida del personaje así que sencillamente nuestros personajes tendrán que comer y tendrán que ir al servicio etcétera para mantener un nivel de vida mínimo ahí teníamos el sistema de sonido lo de antes que no funcionaba y aquí lo que es la termo mix o esa máquina para cocinar y bueno que aquí la tendremos pues nada chicos eso ha sido todo la verdad es que espero que os haya gustado que haya sido útil lo que habéis visto y lo que hayamos escuchado hasta ahora poco más deciros poco más si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos recordaros pasaros por nuestro disco que siempre está lleno de gente muy activa y podéis bueno preguntar lo que queráis y participar lo que queráis porque siempre estamos por ahí también en nuestro instagram facebook twitter todas las redes sociales la mayoría de las pequeñas noticias diarias se ven por ahí y la verdad bueno pues ya me callo chicos me despido nos vemos en el universo chao ok ¡Gracias!